Vamos con este videíto. Hacía tiempo que no me costaba tanto grabar un video. Se me fue la luz del balcón y tuve que salir a buscar otro tipo de escenario. Estoy en lo que se denominaría el Burwock de South Beach, ¿ok? Dos rencores, dos... Ah, no quiero utilizar términos tan bruscos. Dos odios, podrían, sí, llamarse dos odios, dos pleitos. Dos trifulcas, dos rencillas. Milenarios no, no, no son milenarios. Bueno, uno se acusa de ser milenario, uno acusa de ser milenario, el otro no. Dos duelos muy importantes en Sudamérica. Basados... Yo diría que el primero es una historia, el segundo no, el segundo no tanto, ¿ok? Vamos con el primero. Chile-Perú, Perú-Chile. Está basado en una guerra, en una guerra. Una guerra con Chile. Una guerra que determinó que Chile se metiera cuatro bocados. Tres por parte de Perú, uno por parte de Bolivia. Bolivia terminaría perdiendo su acceso al Océano Pacífico, ¿ok? Perú luego recuperaría Tacna por la vía diplomática, cincuenta años después. 1929, si no me equivoco. Es un duelo basado en la historia. Hay un odio de parte del peruano, un rencor muy grande hacia el chileno. No quiero utilizar la palabra justificado, justificado, justificado. Sí, sería justificado. Está basado en la historia. El chileno no tanto hacia el peruano. No lo quiere, no lo quiere, nunca lo va a querer. Pero no lo detesta, no lo odia, no es la actitud del chileno. El chileno más bien busca una actitud reconciliatoria. Los dos países están contentos con lo que tienen. Ninguno pretende más, geopolíticamente hablando. El tema está resuelto, está zanjado, está zanjado. Hace poquito se resolvió un tema litoral, un diferendo marítimo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete años. Corríjame si estoy equivocado. Es un problema resuelto. Sin embargo, siempre, obviamente, ¿no? El mar de grabo, el mar de grabo. Arriba, arriba, siempre arriba, por supuesto, ¿no? Eso queda muy claro. Pero, de parte del chileno hacia el peruano, en términos de fútbol, hay respeto. Hay respeto. La audiencia chilena, el espectador chileno, a la gente que le guste el fútbol, entienden y conocen el fútbol peruano. Y están los que incluso lo admiran. Y hay chilenos que hasta tienen, este... Bueno, no sé, sigue, sigue mucho al fútbol peruano. Está ese respeto, está esa consideración, sobre todo por la historia del fútbol peruano. El chileno espera, espera este llamado clásico del Pacífico. Y le gusta, es un partido que el chileno disfruta. Se preparan una parrilla, salen de compras, se compran unas cervecitas, es una reunión familiar. Es un partido importante, es un partido interesante. ¿Qué no pasa de eso? De ser un partido de fútbol. Y se respeta a sus individualidades. Hay consideración por la videna. El chileno respeta el fútbol peruano, lo considera, vamos, los ha dejado dos o tres veces fuera de los mundiales. Hay un respeto por la historia del fútbol peruano. Pero del otro lado, del otro lado, ahí más arriba, en el norte, hay otro rencor. Un rencor, yo no diría, otra vez el término justificación. Injustificado. Un rencor injustificado. Un odio totalmente... Un reclamo de parte de Ecuador. Si Perú reclamara los bocados que le han metido, países limítrofes, habiendo sido imperio, si a Perú se le ocurriera reclamar, es que tendría problemas con todos sus países limítrofes, en términos geopolíticos. Nadie ha perdido más territorio que Perú. Es que Perú lo ha perdido todo, 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 todo. Le han metido bocados por todo lado. Ecuador hacía un reclamo... que no es otra cosa que un pedo galáctico. Un pedo galáctico. Un pedo galáctico. Algo... Totalmente injustificado. ¿Qué se resolvió? Se resolvió en un pleito. De Winsor. El conflicto del Cénepa. Un pleito que finalmente... Este... Liquidaría las ambiciones ecuatorianas, ¿no? A pesar de la golpiza que recibió Perú. Perú recibió una golpiza. Fue vapuleado en esa... En esa guerra, en ese conflicto. No estuvo preparado, obviamente, ¿no? Los ecuatorianos nos agarraron de sorpresa. Primero se familiarizaron con el territorio. Y después de Falso Paquilla se prepararon 15 años para hacer esa inserción brutal, súbita, fuerte, ¿no? Que ya la tenían ganada desde el Vamos, vamos. Desde el Vamos. Y ahí tienen un kilómetro cuadrado, me parece. Corríjame si estoy equivocado. De... De... De territorio. De propiedad geopolíticamente hablando. Territorial. En territorio peruano. En Tiwinsa. Ahora bien. El fútbol. Decía hace unos minutos que Chile respeta el fútbol peruano. Es más, lo sigue. Lo sigue. Pero de parte del ecuatoriano sucede lo contrario. El ecuatoriano cuando ve a la selección peruana se obnubila. No ve nada. El ecuatoriano no respeta, no considera. No le ve nada. Tanto a los periodistas como el espectador, como... su línea política, como su clase alta, como su dirigencia, como el mismo pueblo. Cuando ven a la selección peruana no le ven nada. No hay nada. Hay una obsecuencia total, total, total. Una tozudez. Completa. Es que ven a la selección peruana y no ven nada. No le ven absolutamente nada. Si algo rescatan... El técnico argentino Gareca. Eso es todo lo que tiene Perú. Causa casi animadversión. Escuchar a un periodista ecuatoriano dando cuenta de la selección peruana. Es una cosa que... Es un odio tan grande que... Es que no pueden resaltar nada. Es que nada. Es que Perú no tiene nada. Nada, nada, nada. No hay nada de valor en esa selección. No le encuentran nada. Sí, es cierto. Ecuador es el cuco de Perú. ¿Por qué? Porque conoce el fútbol peruano. Sabe cómo ganarle a Perú. Ya lo repetí 150.000 veces. Regresa en otros videos. Ecuador tiene la fórmula para ganarle a Perú. Sabe cómo ganarle a Perú. Pero no quiere decir que porque Perú sea tu hijo... Perú es el hijo, el ahijado, el sobrino, el nieto... Ecuador está clarísimo. No tiene la fórmula para ganarle a Ecuador. La victoria del 2-1 de las eliminatorias. Rusia 2018. En Quito. Fue un partido imposible. Eso no va a volver a suceder. Por favor, ¿ok? Por favor. Eso no va a volver a suceder. Eso no va a volver a suceder, ¿ok? Eso no va a volver a suceder. Así de simple. Pero esta obsecuencia, esta animadversión de parte de los ecuatorianos hacia el fútbol peruano, sobre todo los periodistas, que son gente preparada, que han ido a una facultad, que han rendido exámenes, que se han tenido que graduar con una tesis, son periodistas, que conocen el fútbol. Cuando uno los escucha hablar del fútbol peruano, les falta poco para vomitar. Es un vómito casi. No le ven nada. Es que nada, 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 nada. Todos son poca cosa. Es que Perú es una nimiedad, es una nadería. Es que no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Yo entiendo el odio, el rencor, lo trato de entender, lo trato de entender. Injustificado, completamente injustificado. Pero de ahí a transpolar ese odio a la cancha y no ver nada. Es que no veo nada. El ecuatoriano está viendo el partido por la televisión o está en la cancha y dice no veo nada. Es que no hay nada del otro lado. Una falta de reconocimiento del rival. Es que no hay nada. Esa es la forma en que el ecuatoriano ve el fútbol peruano. No le ve nada, 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 producto de sus propios prejuicios contra la nación peruana. Es tanto el odio hacia el peruano que no puede rescatar absolutamente nada, 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 pero nada en la selección peruana. Qué loco, ¿no? Y la gente se engaña. La gente se engaña. La gente no sabe de estas cosas. Y los que saben no lo dicen, pero yo lo digo. Yo soy Miguel. Aquí desde South Beach, Florida. Me está empezando a agarvar un poquito. Mejor me voy retirando. Ya regreso con otro video. Dos grandes odios y una sorpresa. Desde South Beach, Florida. Ya regreso. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau.